Y bueno, mi gente, venga, les voy a mostrar el proyecto que vamos a iniciar hoy lunes. Miren, estamos arrancando LDP, esto ya es basura. Vamos a arrancar todo esto, vamos a arrancar también el subfloor, ya que no podemos instalar la madera sobre este tipo de material. Vamos a hacer toda esta área, la sala, el dining room, el zoom room, master, todas las recámaras. Ahora, prácticamente es una remodelación completa entre todo lo que es el primer nivel de esta casa. O sea, aquella madera sólida también la vamos a arrancar. Esto va de viaje, cerámica va de viaje. Y acá, nuestro cliente nos dijo que quería algo especial. Él dice, acá es mi oficina, acá es donde genero el dinero, en el que te voy a pagar. Así que, necesito un diseño. Y he visto tus videos y miré un diseño muy bonito en 3D que hiciste. Y me gustaría que lo hicieras acá, donde yo genero el dinero. Donde salen mis ideas, porque él se dedica a los negocios y todo eso. Entonces, quiero eso y quiero que lo hagas también en esta pared. Y qué creen, sus deseos son órdenes, le digo. No se preocupe, acá le vamos a hacer lo que usted quiera. Así que, acá, diseño 3D y todo para allá, madera real. Para que estén pendientes del resultado también, vamos a hacer todas las recámaras y estos escalones. Este es el escalón que van a hacer basement. Llevan todas las recámaras. Todo esto, se va a arrancar la alcombra. Y se va a instalar madera sólida. El mejor piso, ya saben ustedes, qué piso quieren para su casa, tiene que ser madera sólida. Lo mejor que puede existir. Si ustedes ven, ya estamos quitando todo lo que es el LVP. Para instalar madera sólida. Saludos.